¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Majora's Mask. Bueno, estamos en el amanecer del día final, nos falta el tercer evento del... del cementerio. Y bueno, lo primero que voy a hacer es ralentizar el tiempo, por si acaso. Así que vamos allá. Ralentizamos el tiempo. Eso es. Y ahora vamos a ver si conseguimos lo que haya que conseguir aquí. Ah, bueno, claro, que es de día. Vale, tengo que avanzar hasta la noche. Tengo que avanzar hasta la noche para hacer el evento del tercer día. Hicimos los de los dos primeros días en el último capítulo. Vale, avanzamos hasta las seis. Que se hace de noche aquí en este mundo de termina. A las seis de la noche ya es de... de noche. O sea, a las seis de la tarde ya es de noche. Vale, quedan doce horas. Aquí tenemos a estos colegas. Hola. ¿Eh? ¡Ah! ¡Capitán, señor! ¡Perdone, señor! Todos, prestad atención al capitán. Hacía tiempo que no lo veíamos, capitán, señor. Tal y como ordenó, señor, hemos estado protegiendo estas tumbas. Estamos esperando su siguiente orden, señor. Vale, abre la tumba. ¿La... a... abrimos? ¡Sí, señor! Todos, seguidme. ¡Hala! ¡A petar! ¿Para adentro? Pues vale. Y yo también para adentro. Bajo el cementerio. Vamos a reventar cosas por aquí por si me dan algo interesante. Flechitas. Bueno, vale. Vale, sala tremenda. ¡Hola! ¡Ah! ¡Han salido! ¡Marchaos! Ah, vale, coño que no. Soy yo, tranquilo. ¿Tú? ¿Quién eres? No puedo verte porque hay demasiada luz. No eres un fantasma, ¿verdad? ¿Un hada? ¡Oh! Es la luz de un hada. En ese caso, es perfecto. He venido en busca del legendario tesoro de la familia real, pero mi antorcha se apagó. Lo siento, pero ¿puedes caminar delante de mí e iluminarme el camino? Por favor. Vale. ¿Lo harás? En ese caso, usaré tu luz mientras camino. Llévame al lugar donde piensas que está enterrado el cofre del tesoro. Compartiré el tesoro contigo. Cuento contigo. Vale, ven. ¡Uy, qué despacio! ¡Va! ¡Va! ¡Venga, ven pa' acá! Lentitud suprema. Menos mal que he ralentizado el paso del tiempo. ¡Oh! Hay algo extraño en este lugar. ¿Quieres que cabe aquí? Caba, caba. ¡Oh! Hay algo extraño aquí, pero no ningún tesoro. Pero ningún tesoro. Muéstrame otro lugar. ¡Eh, Danpe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Perrazo! ¡Perraco! Ven aquí. ¡Me cago en su leche! Ven aquí. Estaba mirando donde estaban los... Los hoyos. Aquí hay uno. Mira aquí. Ven, ven pa' acá. Ven. Ven acá. ¡Hostia, una mano! Quita del medio. Asquerosa. ¡Ahí la mano! ¡Que te cojo! No hay nada. Llévame a otro sitio. ¡Eh, mira! Rupitas ahí. Ah, bueno. Pero las dejó la mano. Eh, vale. Ven. Ven pa' acá. Vale. Venga, poco a poco, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué lentitud tiene este señor! Ya ha pasado una hora. Con la tontería. Venga, acaba. ¡Nadena! Vale, había otra por aquí, si no me equivoco. ¡No! Ven acá. ¡Hombre! Menos mal que he ralentizado. Estaba avisada, ¿eh? Venga. ¡Caba ahí! ¡Caba ahí! No hay nada. ¡Jolín! Pues todo esto yo lo he acabado. Vale, ven aquí. Que hay cosas sospechosas. Ven. Ven pa' acá. Venga, señor. Lento. Dios, es muy lento. Me está desesperando bastante. Aquí, aquí. Ponte aquí. Ven. Que parece... Sí, si lo pisas parece un interruptor. Vale. Ah, vale. Lo sube. Vale, 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 vale. Corre. Corre pa' arriba. ¡No! Pa' arriba, Link. Seguro que se cae el perra este. Linkito, hijo. ¡No! ¡No! No, no te vayas. ¿Será gilipollos el tío? A ver, ven. Que te tengo que volver a subir. A ver que baje el cacharro. No, ven aquí. Ven. Cago en diez. Vale, parece ser que no tengo que pulsar el otro. Que con que él se suba aquí ya va... Ya va pa' arriba. Sí, ya lo sube. Ahora rapidito, Link. Ven aquí, Danpe. Ven. Venga, oh, que se te va a quitar el coso. Me voy a caer y ya verás cómo la liamos. Porque no veo nada. Aquí es. Aquí, aquí. Ven. Ven aquí, Danpe. Jo, que el tiempo pasa, eh. Champion. Venga, cava aquí. Eh, aquí hay otro coso azul. Hay algo extraño aquí, pero no hay ningún tesoro. Muéstrame otro lugar, vale. Ven. Salta. Que estoy aquí. Ven. Joder, que tonto es. Venga. Lentitud. De hombre. Venga, vamos a ir al otro lado, que hay otro interruptor así como este. Pero en serio, me estoy poniendo nerviosa. Porque el tiempo corre. Queda nada de tiempo. Para que se caiga la luna. Venga, estoy aquí ya. Ostras, no he mirado cómo subir. Vale, hay una escalera. Sube, Link. Corre. Ostras, espero que lo traiga aquí, porque... Ah, sí, lo trae aquí. Lo trae, lo trae. Lo trae, lo trae. Ven pa' acá. Ven, antes de que se te lleve. Vale. Venga, escapa aquí. Bien. Pasa algo. Claro, cuando los tres fragmentos se unan, decía algo así. ¡Ah, es el líder de los fantasmas! ¡Eh! Tranquilo, vale. Necesitaré flechas. Y voy a ponérselas de fuego, que seguro que lo hacen más mal. ¡Hola, Taya! ¿Qué tal? Me cago en la... Adita de las pelotas, tío. ¿Dónde está? ¡Jolín! Eso le duele. Eso le duele. Vamos. ¿Tres golpes? ¿Dónde estás? Aquí. Vamos. 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 ¡Equilicuá! Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Buah, que se me está acabando el tiempo. Venga. A ver, Lin, cariño. Uf. A ver qué hay aquí. Supongo que una pieza de corazón. Obtienes una pieza de corazón. Has ensamblado un nuevo contenedor de corazón. Tu energía vital se ha incrementado. Perfecto y maravilloso. Has explorado el cementerio de Ikan al día final. Has vencido el gran poa y conseguido una pieza de corazón. No sé si si los haces las tres seguidas te dan otra cosa. Porque he tenido que retroceder porque soy un poco así. De estas maneras. Ya sabéis cómo soy. Manquita. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Y eso qué era? No sé lo que era. Flechas. Un corazón. Debería estar explorando y no haciendo esto. Pero bueno, oye, mira. Una rupia morada. No está mal. No está mal. Vale. ¿Y aquí qué hay? Nada. No. No he visto nada. Y no. No sé nada. Vale, Dan P. Vale. Ahí he escondido. Ah, vale. Y esto comunica con la casa del guardia del cementerio. Sigue ahí el tipo. Porque no lo... Porque tuve que retroceder. Porque la lié. Aunque eso no esté grabado. Bueno. Vamos a ir a Ciudad Reloj. Esperad. Porque creo que hay un punto de guardado aquí de los que tienen búho. Y así la próxima vez podré... Ay, Epona. La estoy escuchando. Ahí. Que quiero... Quiero guardar... Espera. Que no quiero guardar ahí. Jolines. Quiero guardar... Es que me marca un... ¿Qué pasa, Epona? Mira, Dan Corazones. A ver, ¿dónde puedo ir a guardar? Que sí, Epona. Pero no sé si está ahí arriba. ¡Eh, eh, eh! ¡Yijiji! ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? La colina de Icana es el lugar donde vagan los espíritus con problemas y pesares persistentes. Incluso ahora, los espíritus vagan en busca de quien les salve. Es una pena, pero no es lugar para alguien como tú. Pero si debes entrar, entonces debes obtener la máscara que contiene el espíritu errante. Cerca del rancho hay dos que llevan puesta la careta de un ninja de Icana y se dedican a hacer fechorías. Intenta buscarlos. Sin esa máscara no podrás salvar las almas de los espíritus errantes de Icana. Hasta entonces no te dejaré pasar por aquí. ¡Yijiji! Vale, es la máscara la tengo, ¿eh? Esa máscara la tengo. Bueno, pues no, no me dejan irme de aquí. Entonces, pues voy a volar directamente a Ciudad Reloj porque no me dejan guardar aquí. A ver, ¿qué haces? Vale, voy a intentar hacer una misión que intenté un día fuera de cámara y que me trajo por el camino de la amargura. Porque es de nadar, ¿vale? Es para conseguir una botella vacía. Entonces, vamos a ver. Tengo que ir a... Vale, bueno, a ver, vamos a ver. Esperad un segundo. Tengo que ir a donde los Zora. Vamos a dejar aquí cosas. O sea, rupias. Dejamos rupias. Y vamos a retroceder en el tiempo. A ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a regresar al amanecer del primer día. A ver qué tal. Amanecer del primer día. Quedan 72 horas. Vale. Ok. Vamos a buscar las rupias, como siempre. Voy a ralentizar el paso del tiempo por si acaso. Aunque generalmente para estas misiones opcionales no son necesarias. No es necesario. Porque... Porque, bueno. Suele haber que ir atrás y adelante todo el rato. Pero bueno, por si acaso yo ralentizo el paso del tiempo. Voy a buscar las 100 rupias que consigo siempre. Nada más empezar el día 1. Y voy a intentar una misión que no prometo que salga. Porque es de nadar con el Zora. Y ya sabéis lo bien que se me da nadar con el Zora. Pero bueno. Se supone que me da una botella vacía. Así que voy a hacer eso. También tengo bastantes anotaciones de cómo conseguir piezas de corazón. Vale. Bueno. Hoy ya conseguimos una más. Pero... Pero cuantos más corazones tenga mejor. Porque solamente con 9 que tengo ahora. 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 corazones que tengo ahora. Me ha dicho un amigo que es experto en Mayor Asmask. Que voy súper mal. O sea, él va como... Tiene esta vida como casi por el primer templo. O nada más acaba el primer templo. Entonces voy muy mal de vida. Vale. Voy a ir a donde los Zora. A la playa. Vamos. Y a ver si me sale esto. Vamos allá. Quiero ir a la costa de la gran bahía. A ver si me sale. Lo dudo. Pero bueno. Por probar que no quede. Y a ver si sé por dónde es. Porque... No me acuerdo. Chincheamente. A ver. Vamos a buscar la máscara de Zora. Que me resulta más fácil nadar con ella. Como es lógico. ¿Qué haces, Lira? Vale. Bueno. Es que no se me da nada bien nadar, eh. Y ahora diréis. No hace falta que lo jures, Lira. Me cago en el chuchú. A ver si me acuerdo por dónde es. Supongo que por aquí. Pero no... Aseguro nada. A ver si me apaño. Vale. Sí. Es por aquí. Aquí están unos Zoras. Vale. Nos vamos por aquí arriba. Es cruzando... O sea, saltando de palmera en palmera con el... No lo vi. Dios mío. Qué tonta estoy. Por favor. No, Link. A ver, cariño. Sube por ahí despacito. Espérate que me voy a quitar las orejas de conejo. Porque para hacer equilibrismo con las orejas de conejo es más difícil. Venga. Esto va a ser muy divertido. Y con muy divertido me refiero a muy poco divertido para mí. A ver. Saltamos de palmera en palmera. Despacito. Vale. Estoy muy lejos. Acércate ahí. Aquí hay un cofrecillo. Con una rupia roja. Bueno, 20 rupias. Nunca está de más tener rupias. No, no alcanzo. A esa tampoco alcanzo. Y a esa tampoco. ¿Y entonces ahora? Ajaja. Vale. Me tenía que acercar más. Vale. Ahí hay una cueva. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Ahora es cuando me caigo. Y me río mucho. Es que veo como un cofre. Pero no llego. Pues será desde el pequeño arbolito ese de ahí. Bueno, da igual. No creo que tenga nada importante. Tendrá rupias. Digo yo, no lo sé. Si no, a ver si a la vuelta me acuerdo lo recojo. Vale, creo que es por aquí. Vamos a meternos. A ver si estoy en lo cierto. Rápidos de la catarata. Buuuh, que mal suena. Por Dios. Mira los castores. Hola. Pues métete la máscarazora. Supongo que será con la máscarazora. Ya que es agua. Mira, aquí está. Hola. Eh, háblame. Corrino. Míralo, se va para abajo. Vale, pues si se va para abajo. Métete tú abajo también. A ver, Oli. No, que le hables. Joder, que mal manejo al Zora. ¿Otra vez por aquí, Mikau? No puedes engañarme con tus verdes ropajes. ¿Quieres una botella vacía, verdad? Hombre, pues si me la das. Nunca aprenderás la lección. Cu, cu, cu. Vale, te daré una. Pero solo si puedes nadar a través de todos los anillos del río en menos de dos minutos. ¿Así que quieres intentarlo? No, pero necesito hacerlo. Vale. Hay un total de 20 anillos. Debes nadar a través de ellos en el orden correcto para que se contabilicen. Nadar a través del que gira. Te enseñaré el camino, así que sígueme. Y no te separes de mí. Madre, lo que me va a costar esto. Esto. ¡Bueno! Madre mía. Esto no lo hago yo ni para mañana. Buah, pero tardó mazo. ¡Venga! Ah, mierda, que le di a un botón encima. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tres. Cuatro. Buah, pero voy fatal. Cinco. Seis. ¡No! ¿Qué haces? Siete. Encima me choco. Buah, no me da tiempo ni de fly, eh. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buah, tío. Ocho. Ocho, no. No sé ni contar. Faltan... Sí, sí, sí que iban ocho. No, iban nueve. Pero no me da tiempo ni de coña. No sé nadar nada bien, eh. Es real como la vida misma. Yo tampoco sé nadar. Buah, ¿qué dices? Eh, vale. Aquí ya es donde Lira se queda bloqueada. Se acabó el tiempo. Venga, vamos a volver a intentarlo. Estoy aprendiendo a nadar, eh. Por ahora, todavía. Bien, uno. Dos. Tres. Venga, va. No la líes. Cuatro. Por fin no estoy aprendiendo a nadar. Me he llevado mi tiempo, eh. Vamos. Bien. No sé los que llevo ya. He perdido la cuenta. Bueno, es igual. Siga el bicho y ya está. Vamos. No pares de nadar. Eso es. Uf, que la cago ahí. Vamos. Venga, va. Cinco. Cuatro. Tres. Venga, sí. Ahora sí, eh. Dos. Uno. Conseguido. Madre mía, lo que me ha costado, Dios. Eh, perfecto. No, esto no está bien. ¿Me llamaste, hermano menor? Te llame, hermano mayor. En realidad... ¿Qué? ¿Una botella vacía? Sí, una botella vacía. No te preocupes, hermano menor. Para ti se trata de simples botellas vacías, pero para nosotros son un tesoro. No puedo darte una solo porque hayas ganado a mi hermano menor. No podemos dártela así como así. Serás asquerosos. Te la daré si nada es una vez más, pero esta vez será contra mí. Así que, ¿lo intentarás? Qué remedio, por supuesto. Venga. Las reglas son las mismas, pero esta vez hay 25 anillos. No te dejes ninguno. Venga, pues ahora otros tropecientos intentos. Venga. Vamos allá, venga. Tío, me han tongao muchísimo y no lo digo por nada de que se me dé fatal, que también. Pero eso es que se me da mal. Pero es que me han hecho repetir... Por alguna razón que solo ellos conocen, me han hecho repetir lo de los 20 anillos otra vez. En vez de dejarme repetir directamente esto. En un intento así random, me ha como sacado del agua. De repente, a mitad de carrera. Y me ha hecho repetir lo de los 20 anillos. Y me he cagado en todo bastante, pero bueno. Cuidado, Lirita, que no se permite ni un miserable error, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Que este está complicado. Siga a Don Castor. ¡No! ¿Qué haces? ¡Qué tengo! Buah, ya creo que no, ¿eh? ¡Ay, si es este! Buah, pensaba que era el otro. ¡Vamos! No, pero creo que ya no me da, ¿eh? Creo que ya no me da tiempo. No la líes. ¡Venga, que quedan cuatro. No, no, no hagas el bobo. ¡Toma! Sí, 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 a pesar de los tongos, sí. Lo ha conseguido, hermano menor. Sí, lo ha conseguido, hermano mayor. No hay nada que podamos hacer, hermano menor. Es un buen lío, hermano mayor. ¡Quiero mi botella! ¡Ale! Te hemos subestimado. Lo que me ha costado no lo sabe nadie. Dios mío, llevo aquí la leche. Nadador profesional, has vencido a los hermanos castores en la carrera de los rápidos de la catarata. Te han dado una botella vacía. ¿Vosotros sabéis el rato que llevo aquí? Me voy, y no, para no volver. Me voy de aquí para no volver. Venga, salta, y vámonos. Que me voy de aquí. Voy a guardar, y ya pararé. No sé ni lo que dura el capítulo, de verdad, porque... Llevo tantísimo rato ahí que no sé lo que dura. Así que me voy a ir a guardar, y ya lo dejaremos por aquí, porque de verdad, me he estresado de una forma impresionante. ¡Vamos! Así que nada, chicos. Bueno, simplemente me voy a guardar, ¿vale? No os hago ver cómo me voy aquí hacia la costa de la gran bahía a guardar ahí ese punto. Pero es lo único que voy a hacer. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hola, Link! ¡Despierta! ¡El gran árbol de Koo quiere hablar contigo! ¡Link, arriba! ¡Link está asobado! ¡Eh, venga! ¿Cómo puede depender el futuro de Hyrule de un muchacho taralgazán?